No se putea la cámara Dígale perdón a la cámara ¿Está todo bien? ¿Eh? ¿De dónde vas a poner? Es que para que sepa que yo estoy acá, loco El pano se nos pillaba que queríamos poner nuestro nombre y... Ajá Sí, sí, sí Eh, una chica Che, nos pusieron a Ceci y al P de ahí Y nosotros vamos a poner Mika y Delfa Bueno, ya lo teníamos re planeado esto, Mika, y nos cagaron todos Ajá, Delfa Che, pero le están haciendo la re vieja T y la Efi No importa, ¿no? Está toda chota, no importa No quiere decir que estás chota ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¿No? Depende 7%.